Mitología griega. Resumen en tres minutos. Comenzamos. Caronte. El barquero de las almas. Caronte era el barquero del dios Ads, el encargado de guiar las almas de los difuntos recientes de un lado a otro del río Acheronte. Caronte los transportaba si tenían un óvulo, moneda griega de plata, para pagar el viaje, por lo que se enterraba a la gente con una moneda debajo de la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas de la Acheronte, tiempo después del cual Caronte accedía a portearlo sin cobrar. Existe una discrepancia si lo que cruzaba Caronte era la laguna de Estigia o el río Acheronte. Caronte era el hijo de Erebo y Nix. Se le representaba como un anciano flaco y gruñón de ropajes oscuros y con antifaz, o en ocasiones, como un demonio alado con un martillo doble, que elegía a sus pasajeros entre la muchedumbre que se apilaba en la orilla del Acheronte, entre aquellos que merecían un entierro adecuado y podían pagar el viaje, entre uno y tres óvulos. Cuando Jerecles descendió a los infiernos, le pidió a Caronte que lo cruzara, pero se negó, como consecuencia, Jerecles luchó contra él, hasta que no tuvo otra opción que acceder. Después, Caronte fue castigado por haber permitido que un viviente penetrase en el reino de los muertos, por ello estuvo un año encadenado. Otro mortal que logró cruzar dos veces victorioso el Acheronte es Orfeo, quien encantó a Caronte y a Cerbero para traer de vuelta al mundo a su amada muerta, Eurídice, a quien perdió definitivamente en su viaje de vuelta. Sique también logró hacer el viaje de ida y vuelta estando viva, enviada por Afrodita.